Hace solo dos años revalidaba el cargo en Albacete. Una nueva ejecutiva renovada, con gente joven, al menos bastante más joven que yo. Carlos Pedrosa, desde 2002, secretario general de UGT en Castilla-La Mancha. Quinta legislatura ya la de este sindicalista de día y empresario de noche. Mientras le vemos enarbolar banderas por el derecho de los trabajadores a la luz del día, ya, alejado de las cámaras, este sindicalista es también empresario. En la actualidad, presidente del Consejo de Administración de Insercastimán SL y también en Educable Innovación y Desarrollo SL. Así se especifica también en la declaración de bienes de su esposa, la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez. Empresario y no recién llegado, Carlos Pedrosa ha ocupado cargos directivos en diferentes empresas a lo largo de su trayectoria como secretario regional. Actividades solapadas con muy poca ética. Resulta dispar y confuso que sea precisamente un empresario quien trate de conseguir las mejores condiciones para los trabajadores como máximo responsable sindical en la región. Actividad empresarial que seguro le ha valido más que la sindical para hacerse con un preciado patrimonio. Consultamos el registro de la propiedad y este sindicalista cuenta con una vivienda de verano en la playa de Almería, un chalet en Albacete como residencia habitual y una propiedad más en la sierra albaceteña. Saquen sus propias conclusiones. Si acudimos al refranero español, de Pedrosa diríamos que no se puede estar en misa y repicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!